Un cordial saludo para todos. Hoy queremos presentarles a nuestros palmeros en una actividad normal por medio de la cual obtienen su alimento en su hábitat natural. En el Bioparque Los Ocarros estimulamos este comportamiento ofreciendo constantemente los termiteros para que se mantengan activos y saludables. Estos animales fueron rescatados del tráfico ilegal de fauna y se encuentran en la unidad de neonatos del Bioparque Los Ocarros. ¡Gracias!